Muchas gracias ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal por acá? Muy bien, acá disfrutando de la rica comida acá de Guaral y bueno, acá tienen un este un propagandero acá de la cocina de Guaral la Kumar pues, ¿no? Él justo me está este comentando de todo lo mejor que hay acá ¿Qué les ha parecido? No, buenazo, buenazo muy buenos sabores y lo más importante es la cordialidad, ¿no? A la gente de Lima, ¿qué le dirías? Que van a ver el video por las redes que aprovechen, ¿no? Que ya nos queda solamente dos días para disfrutar de todo lo rico acá de Guaral y que se den un saldito Muchas gracias